Ffff, 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 ffff Hola pequeños Spais y bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino el Spire Cooler, el superhéroe del Barça Ay, que no sirve para nada vamos a estar hablando de Leo Messi y de lo que va a hacer durante su parón de la MLS, porque ahora va a estar como dos meses y medio que no va a poder jugar porque su equipo no ha podido clasificar para los playoffs una pena, se lesionó y bueno, creo que se perdió como 5 partidos no sé cuántos partidos se ha perdido y esto ha hecho que su equipo no sea evidentemente el mismo no es lo mismo tener a Messi que no tenerlo de hecho el efecto Messi nada más llegar a Miami les hizo casi imbatibles y desde que no está Messi han vuelto a ser un equipo normal, un equipo bueno, normalito bueno, dicho esto, Messi no va a jugar ya más en la MLS hasta el año que viene, cuando inicie la temporada creo que es en febrero, o en enero enero-febrero, así que por lo tanto ahora estará de descanso, pero decían y especulaban que, hombre, quizá podría venir al Barça y de hecho parte de la especulación que se decía de que podría venir al Barça es porque otros jugadores en el pasado tipo Thierry Henry o el propio Beckham cuando habían ido a la MLS habían tenido un periodo de descanso y habían ido cedidos a equipos europeos en este periodo para no perder la forma y por ejemplo Beckham fue al Milan y Thierry Henry fue cedido al Arsenal ahora, la diferencia con Messi fijaros que es un poco más complicado y os voy a explicar por qué hay varios motivos que se han explicado y otros que no yo os voy a explicar todos los que no me los invento pero los asumo como lógicos por un tema natural que me parece que es muy fácil los que no se comentan son el tema familiar a ver Messi es verdad que tiene aquí su casa y que podría instalarse pero los niños van al cole entonces si tienes que venirte de Estados Unidos aquí cambiar a los niños para dos meses luego es una disrupción para los niños de cojones los niños están ya acomodados estarán adaptados ya a Miami tendrán colegio ya sabrán lo que tienen que hacer estarán con sus nuevos amigos aprendiendo el inglés adaptándose ahora sacarlos de ahí llevarlos a Barcelona volverlos a enganchar con sus amigos de aquí de Barcelona para luego a los tres meses volverlos a arrancar y llevártelos bueno a ver si no te queda más remedio porque estás en la miseria y tienes que ir viajando de un punto a otro para ganarte la vida pues sí que le den por saco a los niños que se adapten y punto pero cuando eres un multimillonario que puedes elegir tu puto destino pues la verdad para venir al Barça a jugar al estadio de Montjuic porque si dijeras no es que es que el Barça ya juega en el SPI Barça en el nuevo Camp Nou bueno diría bueno igual me hace ilusión jugar unos partidicos ¿eh? sabes ahí en ese estadio pero siendo que tal la verdad que no a nivel a nivel humano personal familiar para empezar no tiene ningún sentido y Messi no es una persona que le guste estar desestabilizado en la parte personal es conservador en ese sentido le gusta estar en un sitio estar ahí tranquilito y nos consta que en Miami se lo está pasando teta está encantado de estar en Miami y por lo tanto ellos él y su familia están encantados en Miami y por lo tanto no hay forma de que el señor Leo Messi se vaya de allí ahora para jugar aquí dos meses y medio imposible ojo podrías decir bueno pero podría dejar a los niños allí y venirse aquí y estar en su casa es que yo creo que a Messi le gusta llegar a su casa y estar con sus hijos y su familia es que a Messi no le gusta estar lejos de su familia entonces dos meses y medio lejos de su familia ni en pedo o sea es que no lo quiere es que yo creo que él no lo quiere otro diría hostia sí hostia dos meses de vacaciones en Barcelona con mis amigos y sin hijos y sin mujer ya eso depende si estás enamorado de tu mujer y de tus hijos pues eso es una putada eso no es una cosa que te guste si quieres estar y ver crecer a tus hijos porque te lo pasas teta con ellos pues no es un plan de vida bueno otro asunto importante es el hecho de que Messi acaba de salir de una lesión y Messi se quiere recuperar esta ya es parte informativa Messi se quiere recuperar y además le vienen ahora partidos con la selección argentina en preparación para las cosas que se le vienen a la selección argentina entonces por lo tanto los torneos como América y todas estas mierdas que se vienen y entonces Messi pues no quiere tampoco desviarse mucho quiere poder centrarse ahora en la selección argentina seguirá seguramente entrenando y cogiendo forma pero no quiere tener la exigencia de un calendario que tiene el Barça que es una puta locura entonces prefiere recuperarse bien de su lesión y llegar al torneo en plenas condiciones sin ningún tipo de carga ni desgaste ni sobrecarga que sobre todo ya a la edad de Leo Messi estas cosas se notan mucho más y os lo dice una persona de 52 que ha pasado por los 36 que tiene Messi y soy una persona que aunque no hago deporte élite hago deporte y sé lo que son las sobrecargas ya pasados los 30 o sea se empieza a cambiar y cada año es un poquito más putada ¿sabes? excepto que seas Lewandowski y tus biomarcadores digan que tienes 28 años en lugar de 35 bueno otro asunto que no se puede obviar es el hecho de que parece ser que el Inter de Miami está aprovechando la presencia de Messi para negociar una gira por China multimillonaria que le reportaría muy buenos ingresos al club de Miami y por lo tanto esta gira en China que aún no está concretada tendría que tener la participación de Leo Messi para hacerla atractiva a patrocinadores y a empresas queriendo pagar por ver al Inter Miami jugar partidos en China contra equipos locales justamente con el atractivo de que está Leo Messi en las filas del Inter Miami y para eso evidentemente requieren que Messi esté en el Inter Miami por lo tanto el Inter Miami si está negociando una gira multimillonaria por China evidentemente no va a sacrificar a Messi porque la pasta que puede llegar a sacar por esa gira no es la misma estando Messi que sin estar Messi ¿Hay más motivos para que Messi no venga? pues no los conozco la verdad creo que estos son todos los motivos que se conocen y por lo tanto lo único lo único que parece que Messi un poco le está pidiendo al Inter Miami es que si hay esta gira por China eso no le sea compatible con los partidos que tiene él con la selección es decir que él pueda ir a la selección y cumplir también con su obligación y deseo de ir a la selección y también no le molesta pues hacer los partidos en la gira asiática o en la gira por China con el Inter de Miami esta noticia ya eliminaría toda opción de que Messi aterrizara en el Camp Nou aparte de que si habéis seguido un poco este canal sabéis que en el mercado de invierno o de sí de invierno la ventana de invierno de fichajes el Barça tiene el dilema de a quien coño inscribir si a Víctor Roque o a Gaby si viene Messi evidentemente Messi en una cesión no vendría gratuitamente habría que pagarle alguien le tendría que pagar dudo mucho que el Inter de Miami le pague una cesión al Barça y le pague el Inter de Miami eso sería bastante absurdo por lo tanto el Barça tendría que pagar y Messi no es barato y como lo encasquetas en el fair play financiero del Barça cuando no te queda fair play pues muy difícil esto es fácil de entender por lo tanto no hay prácticamente por no decir ninguna no hay ninguna posibilidad de que el señor Leo Messi venga al Barça en condición de cedido por parte del Inter de Miami para jugar unos meses con el FC Barcelona lo cual también os digo una cosa a nivel deportivo no nos conviene porque si Messi te va a venir aquí para jugar hasta Ponle hasta febrero ya la parte importante de la temporada si has hecho las cosas bien empieza en febrero por lo tanto o en marzo por lo tanto claro si tú has estado contando en tu esquema futbolístico con un tío como Messi que te da ciertas cosas y ahora de repente te lo quitan cuando arranca el tramo el tramo importante de la temporada donde se definen los títulos coño para eso prefieres que el lugar que ocupa Messi te lo ocupe alguien que coja confianza se sienta importante coja ritmo competitivo que no dejar un huecazo como el que te deja Messi y entonces ahora pedirle a Ferran Torres o a Rafinha o a quien sea bueno ahora tú eres Messi tú eres Messi no no los cojones vete a tatuar por culo o sea tú eres Messi esto de Messi no es que llega cualquiera y se hace se hace el hueco de Messi entonces no tampoco creo que al Barça le conviniera el tener a Leo Messi para dos o tres meses más allá de la parte romántica de que sí de que Messi volverle a ver con la camiseta y todo el rollo este una especie de otra vez presentación montar todo el show vale todo eso sí pero en la parte deportiva y en la parte del propio Messi la realidad es que no tiene absolutamente ningún ningún sentido señores esto es lo que sé del tema Messi lo podemos dar por cerrado y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino el Spider-Cule el superior del Barça que no sirve para nada chao que no sirve para nada que no sirve para nada que no sirve para nada